Bueno, gracias al Señor por estos alimentos, Dios bendiga a las personas que lo han elaborado y bendiciones para Doña Jéssica y Don José, pues también por todo esto que se está logrando en el canal Gracias y bendiciones, nos vemos hasta la próxima Bendiciones para Mamá Jéssica y Don José por estos sagrados alimentos que nos han dado que Dios provee y le multiplica a todo el Señor La hora de la sopa, gente Uy, disculpe, se me fue Ya está partido Bendiciones Mamá Jéssica y Don José Gracias, saludos Buen provecho Gracias a todos Aquí no están en su lugar, aquí estamos en otro lado No está hablando nada No, pero ya está haciendo